No cabe duda que en estos tiempos además hay quienes abusan de los demás. Siguen saliendo a la luz más denuncias contra empresas que se dedican a la renta de tanques de oxígeno. Esta vez una ciudadana se dijo víctima de abuso por parte de la empresa Precisión Hospitalaria. Ella rentó un tanque de oxígeno vía telefónica por 9 mil pesos. Le dijeron que 5 mil eran del depósito y que se los devolverían a terminar el contrato. Se lo fueron a dejar y cuando ella llamó para devolver el cilindro, la empresa nunca le respondió. Acudimos a la dirección que señala la tarjeta de Precisión Hospitalaria en el barrio de Santiago, pero corresponde a una vivienda. Además su página de Facebook señala que el negocio ha sido cerrado definitivamente. El contrato se venció desde el 15 de septiembre y es la fecha en que no me reembolsa mi dinero. En Google me aparece que es un negocio de hamburguesas y físicamente está cerrado. Yo ya quiero recuperar mi dinero. Ella dice y ahora qué hago con un tanque de oxígeno que además no le pertenece. Ya firmó papeles porque lo podría vender, podría ponerlo a la venta en redes sociales, pero si de repente aparece, reaparece la empresa o quienes se digan representantes de la misma le dicen nuestro tanque de oxígeno ya se metió ella en un problema. Amén.